El Orlando City logró con suspenso entrar en la post-temporada de la MLS. El próximo martes por la noche disputarán el encuentro a vida o muerte contra Nashville. Gustavo Gómez Barón estuvo en el entrenamiento del City y nos cuenta la última hora. Hola, buenas tardes. Por segundo año consecutivo el Orlando City clasifica a la post-temporada de la MLS. El próximo martes los Leones se verán la cara con el tercero de la clasificación de la temporada regular en Nashville. Los Leones que finalizaron la temporada regular en la sexta posición del campeonato tendrán que viajar al Nissan Stadium para enfrentar al Nashville con la difícil tarea de sumar puntos fuera de casa. Es un solo partido, no hay vuelta, no tienes que estar pensando, bueno, me voy a ir a meter atrás y voy a defender y luego vengo a casa y ataco. Es un solo partido, no queremos quedarnos con la sensación de que pudimos haber hecho más. Entonces estamos poniéndole a los jugadores esa mentalidad de que vamos a ir a jugar en un lugar donde es una cancha igual para los dos. Los Leones que en el último partido de la temporada regular mostraron una sólida defensa ante Montreal saltarán al terreno de juego contra Nashville con la convicción de mantener su arco en cero, pero también saldrán a buscar el partido con solidez ofensiva. Esperamos ser un equipo que pueda equilibrar esa fase, que no nos hagan gol y para eso tenemos que defender bien cuando nos toque defender, pero si queremos ganar el partido tenemos que atacar. Entonces a Nashville lo vamos a buscar y este equipo tiene jugadores y tenemos una mentalidad y hemos logrado muchas cosas para ir a ganar. Si el Orlando City consigue una victoria el próximo martes y Red Bull hace lo propio ante Filadelfia, los Leones podrán jugar la semifinal de la conferencia aquí en su casa, en el estadio Exploria de la ciudad de Orlando. Para Noticias Univision reportó Gustavo Gómez Morón.